¡Hey! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Insane Trilogy Esta es la segunda vez que hago la presentación Porque en la primera me mordí, no sé cómo carajos me mordí la mejilla Pero bueno, estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ya sabes que si te gusta la serie, dejar el like en la parte de abajo no cuesta nada Son tus likes los que mantienen viva la serie de Crash Bandicoot Así que si quieres ver el siguiente capítulo y quieres seguirla viendo hasta el final No te olvides de dejar tu like en la parte de abajo que es totalmente gratis Y gracias a ese apoyo vamos a subir el siguiente episodio Ya hemos conseguido dos habilidades Número uno, la super plancha, que es esta Número dos, el salto doble, que es este Lo cual me viene bastante bien y si mal no lo recuerdo En este mundo que es el número tres Me van a dar el... el tornado yo le decía Pero no sé en realidad cómo se llame Pero es cuando saltas muchas... cuando saltas muchas veces Cuando giras muchas veces, ¿no? Aquí hay dos gemas, hay dos gemas y un cristal Vaya, no está mal para un par de marsupiales peludos Hombre, gracias Soy el Dr. Nefarius Trophy Maestro del tiempo y creador de la máquina del tiempo que tenéis delante Uca, uca y el Dr. Cortex me han enviado para poner fin a esta farsa Así que no saldréis de mi zona con los cristales Lo juro Ok, señor, ok, le quedó bien esa voz Pero siempre que dicen uca, uca Siento que están haciendo ruidos extraños Consigue la gema amarilla en otro lugar para me lleva el carajo Significa que no voy a conseguir... Aunque hay dos gemas Igual sí puede que consiga una de ellas Pero bueno, híjole La prehistoria Mi némesis Mi némesis más poderoso Supongo que estaría necesitando el salto doble Y todo lo que hemos conseguido A lo largo de las otras... Dale, monófilo ¿Cómo se te ocurre saltar arriba de él y ni siquiera agarrarlo? A ver, ¿puedo subir allá arriba? ¿Quién sabe si hay una caja allá? ¿Caja? ¿Caja? No, no hay caja Pensaría yo que sí, pero no, no la es Si yo hubiera hecho el juego Créanme que yo hubiera escondido una caja allá arriba En el lugar en donde nadie la va a alcanzar A menos aquellos que saben saltar bien, ¿no? Aquellos que saben utilizar el doble salto y la fregada Ellos sí la iban a alcanzar Los demás, no, lo siento Pobrecitos Se quedan sin su caja ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí Que yo la habilidad que me van a dar en este mundo Yo le llamaba el tornado Porque consiste en girar muchas veces Crash ya tiene la habilidad de girar muchas veces Y aparte... Ah, ya me lo quitaron, ¿de veras? Wow, qué mal, eh Pero qué mal Qué mal está esto Aquí va la gema amarilla Ciento dos... Ciento doce cajas Válgame, camisaba No, pues sí está... Sí está crítica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caí sobre la cosa esa que giraba, ¿no? Ah, yo pensé que lo había brincado Pensé, de verdad pensé Es que este joystick está fallando Dejen cambio de control Porque el del otro control ya está fallando Entonces... Ahí está Ya estamos con el otro control Ay, otra vez me caí donde mismo No puedo creerlo, eh No puedo creer todo lo que está sucediendo aquí Bueno, pero ya cambié de control Así que las cosas van perfectas Las cosas ahora irán mucho mejor Es que al control lo cambio Porque resulta que cuando pones la palanca hacia arriba Como que hace un falso contacto Y de repente se detiene el mono De hecho ese control nunca lo utilizo en Dragon Ball Zero Es precisamente por eso Porque si vas volando de pronto se frena en seco el mono Y mira Ya me encontré a Yoshi Estoy en Yoshi Es como una especie de Yoshi, ¿no? ¿La lava sí le hace daño? Creo que sí La verdad no recuerdo bien Pero creo que sí Si mal no recuerdo La lava lo mata Así que no hay que permitir que lo maten Vamos a llegar lo más lejos que se pueda Con mi pequeño Con mi pequeño Yoshi ¿Se llama Yoshi? No sé Yo así le llamo Digo, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿no? Yo me lo encontré Yo me lo encontré abandonado No sé qué clase de madre tendrá Que lo dejó ahí abandonado A merced de cualquier marsupial extraño Que pudiera llegar a secuestrar Ah, ya Hasta ahí se acabó Pobrecito De modo Lo siento Mucho pequeño dinosaurio Pero hasta ahí llegaste Acá no hay nada Acá no hay nada No, creo que no Creo que no Vamos a quitar todas estas Cajitas de mangos Bumpas Para Posteriormente Voy a agarrar este cristal Que está aquí Y posteriormente Golpear esta caja Y posteriormente Ya dijiste mucho Posteriormente Si Lo seguiría diciendo Acá no hay nada Bueno Nitros Eso significa que en algún lugar Tiene que haber un detenador Un detenador Un detenador Un detonador Caramba Tiene que haber un detonador En algún sitio No te caigas No te caigas Crash No te caigas En el Crash Bandicoot Uno si se cae Cuando haces estos bailecitos locos En la plataforma móvil Si se cae el Crash Entonces Ahí no los hacía Pero aquí si Cáele Bien Esto es un bonus fácil Es un bonus fácil Y sencillo al parecer Nada del otro mundo Nada de cajas escondidas Por ahora Aquí nada Nada de nada Esto va a estar sencillo Si no hay cajas ocultas Creo que no va a haber Ninguna clase de problema Creo que aquí hay algo arriba Va a cargar Y entonces ¿Por qué está esa? No Esa es la plancha Esa es la super plancha Me dice que la utilice No, no, no Está loco ¿Cómo la voy a utilizar aquí? Me voy a ir al hoyo Si utilizo la plancha Ahí me voy a ir al hoyo Entonces Yo creo que como desde acá A ver si el alcance Lo logra Eso Bien, perfecto 25 cajas De 25 cajas Hasta ahorita Esta misión va perfectamente bien Mientras no me persiga un tricera Uy Uy, ya lo vi Sí Ya lo vi Dice que ustedes también lo vieron Ahí está abajo Pensé que no me iba a perseguir Pero No, canté victoria demasiado rápido Quitamos esto Y nos preparamos para la carrera En tres En dos En uno ¡Córrele, Crash! ¡Córrele, córrele! Bien Bien Esa caja si la destruye él Sí cuenta, ¿no? Sí Sí, sí cuenta Sí, sí cuenta ¡Ay! De hecho la he estado regando En todos los demás ¡Oh! Me quemé las nylon Con una mendiga ¿Cómo se llaman esos icebergs? No Geysers Un geyser de lava, ¿no? Es como un geyser De lava ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Sí me va Sí me va Rompiendo las cajas Sí Sí, sí las va rompiendo Entonces no te preocupes, Crash Tú simplemente Pero creo que no rompió una No sé Creo No, sí las rompe todas De hecho ¡Ay! No puede ser Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Es justo aquí ¡Vámonos! No, bríncale Eso Es que no sé si lo alcance No sé si el Triceratops Alcanza a romper esa caja Entonces mejor asegurarla ¡Charros! ¿De veras? ¿De veras terminé ya la misión? Y sin gema Ni... ¡Me lleva! Tanto sacrificio Vean tantas vidas Que perdí tratando de agarrar Esa méndiga caja flotante Y todo para que al final Ni siquiera conseguí una gema Me lleva No puedo creerlo Un méndigo cristal Fue todo lo que conseguí Bueno, aquí hay cristal Gema plateada Y gema... Gema roca ¿Cómo se conseguirá la gema roja? Mmm... Estoy tratando de recordar Pista Retrocede para encontrar la gema roja Ya me acordé Ya me acordé Dónde está la gema roja aquí Y creo que puedo conseguir Las tres cosas, eh Pero lo que sí recuerdo Es que está dificilísima esta misión Está difícil... Según recuerdo Si quieres conseguir todo O sea, la gema roja Y gema plateada Y todo Esta se convierte En la misión más castrosa Que puede haber Para mí Para mí Estoy hablando en lo personal Ya sé que ahí No falta el que va a decir Yo la paso con los ojos cerrados Pues felicidades Yo no Felicidades Yo no lo logro Con los ojos cerrados Yo me tengo que ir con cuidadito Porque nunca He podido controlar Bien esta vainiga cosa Esta cosa Nunca he sido bueno Controlandola Entonces De hecho creo que voy a utilizar Las flechas mejor Bueno Cuando utilice esa cosa Eh... Voy a usar las flechas mejor Porque creo que tengo Un poquito más de control Si no utilizo la palanca Cuidado Cuidado, Crash Cuidado Esto es de cuidado Nada más Nada más que cuidado Cuidado con la anguila Esa loca que te quiere comer Cuidado Bien 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 el tiburón Eso ¿Y ahora quién? ¿Ahora quién? Bueno aquí ya hay un checkpoint Eso ya es ventaja ¿No? Vámonos Vámonos Pásale No espérate Ahora sí Pásale 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 Bien Bien De paso te chutaste al tiburón Que eso no estaba planeado Pero Lo lograste Lo lograste Crash Es bueno Es bueno Que hagas ese tipo de proezas Aquí hay cajas Bien Aquí hay cajas Hay uno Si mal no recuerdo Hay una misión de estas del agua En la que te trolean Y en vez de cajas Hay nitros Para que choques Y te mueras Así que me voy a ir con cuidado Porque no sé bien Cual misión es Podría ser esta O podría ser otra Vámonos Eso No Se va a inflar Se va a inflar Ay me lleva Bueno ya que Creo que necesitaba Mi mascarita sagrada Pero pues si no se puede No se puede Y se acabó Lo iba a ocupar Yo lo iba a ocupar Bien Pasamos Pasamos una de las partes difíciles Según recuerdo Mira aquí está Aquí está Aquí está la gema roja Eh Pero primero tengo que terminar la misión Por eso está difícil Porque tienes que terminar La misión primero Y después ya de que la terminaste Tienes que regresar de todo O sea hacer todo en reversa Y lo cual la verdad Si está difícil Y Llegar hasta ese punto Eso es lo que complica todo Eso es lo que complica todo Este mendigo ¿Ves? Muérete Ya Eso Pásale Pásale Crash Bien Checkpoint Checkpoint en este punto Igual Si quisiera facilitarme las cosas Para no morir Ni una sola vez Simplemente termino la misión Y ya ¿No? Pero lo vamos a intentar Un par de veces A ver si logro conseguir La gema roja Y si veo que estoy perdiendo Muchas vidas Y no lo logro Pues ya Ni modo Ni modo La dejaremos para un directazo Para un directazo Espera 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 Dale para allá Dale para allá Dispara porque hay nitros De aquel lado Dispara porque hay nitros De aquel lado Eso Ahorita pasas Ahorita pasas Eso Pásale A gusto Bien Eso Uno menos Y Otra menos Exacto Ya Deshaciéndome De esos nitros Ya está fácil No, no es cierto Estoy mintiendo Esta es la parte difícil La confundí con la otra Pero me doy cuenta Que no Esta es la difícil Y de hecho Nunca he podido pasar Con todo y moto Siempre la pierdo Siempre la pierdo Pero vamos a ver No Siempre la pierdo De hecho ya lo había activado No había necesidad Ni siquiera de cruzar No había necesidad Ni siquiera de cruzarse Vámonos Bien Crash Bien Ahora solo tienes que llegar Al principio otra vez Tienes que llegar Al principio otra vez Y listo Lo bueno es que ya mate A todos los enemigos Aquí Ya los mate a todos Ya nada más queda Un pobrecito Crash Nadando por su vida Y espero que no se me haya pasado Ninguna caja Para que por lo menos Consigamos la plateada También Vamos Vamos eso Creo que ya estoy Del otro lado Creo que ya estoy Del otro lado Aunque quien sabe No me acuerdo Que hay detrás De las cajas Esas que vimos Detrás de esto Creo que también Está más complicado De hecho creo que Está más difícil De este lado Que lo que acabamos De pasar Yo sé que ustedes No lo ven tan difícil Pero si lo está Necesita su Su técnica Híjole A ver vamos Vamos Pechecito Pechecito Uy Pechecito Uy Nitros Ahí están los nitros Que les dije Pechecitos y nitros Todo en un solo lugar ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Díganme ustedes Si no me querían trolear Estos monos Híjole Bien vámonos Eso Pasamos Exacto Tiburón Aquí Vamos a toda velocidad Crash Pero por abajo Por favor ¿Por qué no ¿Por qué no bajas más? ¿Ya es todo lo que bajas? Es que si le doy ahí El El TNTS ¡Ay no! ¡Lo libré! ¡Lo libré! ¡Lo libré por nada! Bien Muertos todos Tiburón Muerte Muérete ¡Uf! Pasa 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 No Espérate Espérate Sé paciente Crash Sé paciente Ahí pasas ¡Eso! ¿Y la gema? Ah Aquí está esto ¡Bien! Gema plateada Gema roja Y cristal Todo en el primer intento No puedo creerlo En el primer intento Lo sacamos No puedo creer que en esta misión Lo pasé en el primer intento Y en la otra no Se suponía que la misión difícil Era la La once Digo la doce Para mí Para mí La misión más difícil Era la doce Y la once Fue en donde me morí Un millón de veces Tratando de conseguir Una mendiga caca Que de hecho creo que mi sacrificio Fue totalmente en vano Ahí Nada más le regalé vidas A Cortex Un desperdicio de tiempo eso Y ahora aquí Gema morada Hay gema morada Hay gema plateada Y hay cristal ¿De veras podré conseguir Las dos? ¿Puede que consigamos Las tres cosas otra vez? Malditas ratas Nos dais por vencidos Vosotros seguid cogiendo cristales Y ya veréis lo que hago ¿Qué vas a hacer mono? Mendigo pitufo Pista Una gema especial Te aguarda Al final de la ruta Al final de la ruta De la muerte Ok No morirse No morirse Va a ser la clave del éxito Así que vámonos Con cuidadito Híjole Aquí es donde lanzan fuego Por las ventanas ¿No? Sip Sip Es aquí Pasamos No Espérate Ok Son dos Son dos los que lanzan fuego No tengo burubuga Así que No estoy como para arriesgarme No estoy como para arriesgarme Podría Rambeármela Digo Empezar a pasarla Corriendo a lo estúpido Pero No sé Cuando estoy tenso Pensando en que si me muero Ya no lo conseguiré Siempre fallo No sé por qué Bajo presión No funciona ¡Ay! Aquí estaba esta cosa No puedo creerlo ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a salir Y voy a volver a entrar Porque quiero la gema ¡Ah! ¡Va de nuez! Ahora sí Ese genio de la lámpara maravillosa Que estaba allá arriba No me vuelve a agarrar por sorpresa No, no, no De hecho creo que me voy a ir todo desquiciado Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser Me voy a ir todo loco Saltando Así Y así Y así Simplemente Simplemente Rompemos todo esto Si yo hubiera hecho este juego Justo en medio de esas cajas Hubiera puesto un TNT ¿Para qué? Pues para trollear a cualquiera Que hubiera llegado a romper las cajas Así A lo bruto, ¿no? Denle gracias a Kamisama Que yo no hice este juego Porque si lo hubiera hecho Demasiado troll Demasiado, demasiado troll ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Qué manera de saltar, eh! ¡Qué manera de saltar! Como los campeones, Crash Como los campeones Tú saltas como los Como los meros campeones ¡No! ¡Ay! Lo maté y eso que el Crash Se fue chueco, eh Lo alcancé a matar Y eso que Crash Se fue chueco ¡Muere! ¡Eso! Creo que aquí la clave del éxito Es esperarlo, eh Sí Lo voy a esperar Y lo voy a matar Justo cuando llegue a mi posición Esa será la técnica ¡Perfecto! Ahora caemos en esta Alfombra Alfombra mágica ¡Uf! Aladín estaría orgulloso de mí Aladín Quisiera ser yo Definitivamente Él quisiera ser yo Vámonos al bonus Bien Si muero en el bonus No pasa nada Se supone No veo la ruta de la muerte Ya avancé Un poco Digo, no he avanzado mucho Pero ya avancé algo Y la ruta de la muerte No se ve por ningún lado Eso es mala señal Muy mala señal ¡Wow! ¡Qué buena cantidad de mangos Me están dando! Podría conseguir varias vidas aquí De hecho aquí hay una ¡Ah! ¡Ya rompelo bien, Crash! ¿Qué te cuesta tanto trabajo Saltar bien? A ver, déjenme practicar el salto Ahí va Ahí va Pues es que así es como yo salto ¿Saben? Pero a veces No sé qué pasa Y como que no sale Estas cajas Son las que Necesitan su respectiva técnica Su respectiva técnica Siempre primero romper las de arriba Y después las de abajo Y no puedo creer que esté contando Los saltos de Crash Mientras estoy hablando Eso es demasiado épico, ¿eh? Significa que mi mente Se está haciendo cada vez más loca, ¿no? Vamos a romper este ya ¡Vámonos! ¡Basta de mangos! ¡Basta de mangos! Y nos salimos Creo que vi la gema Creo que vi la gema morada No, no es cierto Es el cristal ¡Ja, ja! Pensé Vi algo morado Y pensé que era la gema Pero no Era un mendigo cristal Que no vale nada Bueno, de hecho sí Vale mucho Perdóname, cristalito No quise No quise menospreciar Disculpen Tú, mendigo, chango Ya muérete bien Aquí Son dos Son duques de Hazard ¡Vámonos! ¡Perfecto! Aquí está la ruta de la muerte ¡Y ya! Llegué ¿Eso quiere decir que Gema y toda la cosa? Híjole STNT Bueno, por lo menos La gema Morada Sí la voy a conseguir, ¿no? No sé si me regresen Al mismo lugar La verdad Creo que no Me temo mucho que no Ya lancé su cosa Esa, ándale Gracias Vamos Así Uy, casi no llego, ¿eh? Por poco y no llego Al A la alfombra esa A ver, aquí Sáltale 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 Bien No te vayas chueco, Crash Por favor Solamente eso te suplico Que no te vayas chueco Bien, excelente El maguito ese El genio de la lámpara Maravilloso Se mueren Aquí debe haber alacranes Sí Alacranes, escorpiones Lo que sean esas cosas No voy a dejar que me maten tan fácil ¡No, no, no! De hecho no hay necesidad de matarlos, ¿eh? Esto nada más es de esquivarlos y ya Misión cumplida ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Buena, Crash! ¡Buena! Puede que esta vez lo pases, ¿eh? Puede que esta vez Consigamos gema y todo Bueno, en la misión pasada también lo conseguimos Y aquí está ¡Ah! ¿Ya terminé la misión? ¿Y sin gema plateada? Mmm O sea que aquí nada más podías conseguir una Bueno Supongo que puedes conseguir las dos, obviamente Pero tendrías que irte primero por la plateada Y luego regresar por la morada Siguiente misión La 14 Road Crash Otra misión de motos Y vamos a aplicar la misma que en el capítulo pasado Si no conseguimos gema plateada No hay pena Lo dejamos para un directo Lo que importa es el cristal Acelera justo antes de la luz verde Para ganar impulso Ok, muy bien Justo como en el Crash Team Racing Ah, como extraño ese juego De hecho creo que me lo voy a descargar Y chance Y lo subimos para la vieja escuela, ¿no? ¿Qué les parecería subir el Crash Team Racing para Para la vieja escuela? A mí me agrada la idea, ¿eh? Si a ti también te agrada Deja tu like en el video Y ponen los comentarios Quiero Crash Team Racing En la vieja escuela Me caía un hoyo ¿Por qué? Creo que todavía tengo chance De recuperarme Confío en que aún tengo chance De recuperarme Ya deja de distraerte Epsilon, en serio, ¿eh? En serio deja de distraerte Porque lo estás haciendo tan mal Va Va a quedar calladito De todos modos Para irlo haciendo mejor Excelente Excelente Ahí quedamos otro atrás Llegamos en quinto lugar ¿No? ¿Estoy en sexto? Ya rebasea uno ¿Qué carambas? Se supone que debería estar en quinto, ¿no? Porque rebasea uno Este juego y sus reglas locas Vámonos A lo mejor ya lo había rebasado desde antes Y... Y ni cuenta me había dado Bien, eso Le dimos un puchón al de adelante Porque no se quita Y era eso ¡Ay! Desgraciado ¿Ven? Estos infelices te trolean Y todo por ir por la caja Digo ¿Era eso? O no agarrar la caja Pero... Si siguen saliendo más turbos Puede que tenga una leve posibilidad De pasar esta misión Pero la verdad Ya lo estoy dudando, ¿eh? La verdad Ya estoy dudando Que lo vayamos a conseguir Estoy en sexto lugar Y ya la carrera Está por nada A terminarse Pero espero por lo menos ¡Ve! ¡Ve! ¡Chocas con la patrulla! Espero por lo menos Conseguir La gema plateada Por lo menos Joder Es que se cae el crash Ahí en los hoyos Está muy difícil De controlar aquí Y lo recordaba más fácil En el... De hecho Es bien sabido por todos Que este crash No está 100% Como era el de Playstation 1, ¿eh? No, no, no Tiene sus fallas Sus... Sus diferencias Bueno, por lo menos La gema plateada La conseguimos Ahorita regresamos Por la gema Digo, por el cristal Bueno, les decía A todos los que están jugando Crash Bandicoot En Sane Trilogy Y que jugaron el Crash Bandicoot Original de Playstation 1 Pues se dan cuenta Que el juego No es 100% apegado A la versión de Playstation No lo es No, no lo es De verdad Tiene... Tiene sus fallas Por ejemplo Lo han visto ya En los capítulos Que... ¡Ay! Ahí está En primer lugar Precisamente Justo ahora Gracias Lo han notado En los videos De Crash Bandicoot Que he subido Todos los capítulos Caes en una orillita Y se resbala Crash Eso no pasaba En el Crash Bandicoot Original Y como eso Pues hay muchas... Muchas cosas Que a lo mejor Les faltaría de... De retocar Pero eso Obviamente Si quieres Que este Crash Bandicoot Sea exactamente igual Que la versión De Playstation 1 Yo la verdad No sabría qué decidir O sea Lo he estado jugando así Y está divertido Bien Ya habéis arruinado Unas cuantas fiestas antes Pero nunca pensé Que llegaríais tan lejos Si no lo dejáis ahora Voy a hacerte tú Y que todo el universo Sufráis durante mil años Así Digo Digo si Tiene sus cosas Malas Como eso De que te caes Al caer en una orillita En el borde De algún Lugar Pero Fuera de eso Se disfruta mucho El Crash Bandicoot Si sacaran un parche Yo no me opondría Pero Está muy bueno La verdad La versión está remasterizada Está muy Pero que muy bien Esos grandotes Me caen gordos Vamos Vamos a pasar esto Así con mi buruga Rompemos todo Y los manguitos Ya los manguitos Valen gorro En este punto Creo que los manguitos Ya salen Bueno no De hecho no Porque Necesito vidas Necesito recuperar Unas cuantas vidas De todas las que he perdido En los episodios De En los episodios En En las misiones De este episodio Uy casi me caigo en la orilla Bien Vámonos Vámonos Creo que me puedo subir acá Así que así está mucho más fácil ¿No? Saltando por acá Saltando por acá Esto A ver esto Exacto Pero también tengo que romper esta ¿No? Creo Bueno no sé si la explosión La hubiera alcanzado Pero por si las moscas Yo la La rompo también Vámonos Bien Oye también me puedo subir al pasto Mira que loco Puedo caminar por este laredo A gusto Bien feliz Bien feliz Bien feliz Yeah 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 Vamos bien Plasto esto ¿Cuántas cajas son? 91 ¿Creen que podamos conseguir la gema? Yo tengo confianza en que sí Podríamos Oye Le di a la caja del checkpoint Y no se No se guardó Qué loco ¿No? Pero se supone que la cabrita Debía haberle pegado a eso La cabrita Debió haberle pegado A la caja del checkpoint De activarla Y no lo hizo No lo hizo Ya deja de estar peleándote Con las ranas Epsilon Y vete directo a la misión Bien Bien Adiós mago Aquí está el bonus En el bonus Tiene que haber un montón de cajas Por eso hay 91 Porque en el bonus Debe haber bastantes Espérate gigante Dos cabezas Ahorita llego contigo Permíteme un rato Y ahorita te atiendo 40 de 91 Hay 30 Claro 30 cajas Y son bastantes Ya es todo lo que hay aquí Bueno Pues si es todo Pues ya A ver Atentos eh Atentos porque acuérdense Que hay veces Que se ocupan las Las cajas Así que hay que estar Al tiro con esto Híjole No creo que ya la regué Si Se destruyó el trampolín Ya valió gorro Lo alcanzaré ¿Creen ustedes Que lo alcance? A ver Lo voy a intentar Va una Va dos Va tres Alcánzala Por favor Crash Por favor Crash Híjole Ahí está Alcánzala Esa era la última Ya Válgame Vencí al sistema Una vez más Acabo de derrotar Al sistema Como solo pocos Lo han logrado Como solo pocos Lo han logrado A ver Ya métete ahí Bien A ver Ahí está Y es todo Es todo Ya te puedes destruir Cosa Y yo me largo 28 de 30 30 de 30 Perfecto Y salimos con una vida Con una vida extra 35 Lo bueno es que siempre Gano más vidas De las que pierdo Eso es un consuelo Muy grande Porque si perdiera Porque si perdiera más vidas De las que De las que voy ganando Ya me hubieran hecho Game Over Desde hace mucho Y si se dan cuenta No me han hecho Ni un solo Game Over Desde el Crash Bandicoot 1 Ni uno solo Ni uno solo De ellos hemos tenido Que bueno Esperemos seguir con esa Ranch Con esa racha Durante todo el Crash Bandicoot 3 Y que nunca Nunca Me hagan Game Over Me gustan los Game Over Es la palabra maldita De los gamers Esa Es la palabra maldita De un gamer Game Over Más de decirla Me dan escalofríos Hacemos esto Y así gigantote Lo esquivamos así A esta rana La matamos así Brincale Eso Y gema Perfecto Vámonos Vámonos de aquí Ya tenemos gema Y cristal Justo Lo que yo necesitaba Me siento feliz Nada mejor Que una buena gema Sacada de la oreja Bueno un cristal Sacado de la Y una gema Sacada de la cola Al final del día Así es señores Nada mejor Que una gema Sacada de la cola Al final del día Excelente Crash Nos vamos con el jefe El doctor Nefarius Trophy De hecho eso de Nefarius Donde lo he escuchado He escuchado a alguien Llamado Nefarius También Pequeñas alimañas Sois muy estúpidos Para entender En que os estáis metiendo Ahora si Que os habéis pasado Cállate Nefarius Que te voy a matar Además tu nombre Yo lo he escuchado En algún lado Pero no me acuerdo Pista Sus increíbles poderes Tienen un precio Este está fácil De derrotar Está muy Pero que muy Sencillo ¿A poco no Mi ¿Cómo? Dijimos que se llama Nefarius Nefarius Tropi Que no mono No te voy a dar Nada Ya cálmate No te voy a dar Nada Por más que llores Por más que llores Y chilles No te voy a dar Ni uno Solo de mis cristales Digo me costaron Lo suyo Vámonos Bien Aquí es donde Aquí es donde Bien Buen trancazo En la jeta Muere ¿Qué? ¿Otro más? ¿Quieres otro round? ¿No aprendiste tu lección Mono? ¿No aprendiste tu lección Mono? Por mí está bien Yo no tengo problema En volverte a dar Otro golpe Disfruto dándole golpes A choquetes Como tú Listo Matamos Excelente Vamos Bien ahí Bien ahí El último Último golpe Último golpe Último golpe Último golpe Uy Cuidado Uy Cuidado Último golpe No te dejes matar No te dejes matar Crash Porque Ya estamos en la recta final ¿Y ya lo logré? No Todavía no Ahora sí Ya Con esto ya lo logré Estoy del otro lado Estoy del otro lado Y mueres Te llegó Así tal y como lo acabas de decir A Nefarius Trophy Un trofeo de Nefarius ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo saltar arriba de él? Una plancha Y sí me dieron el tornado Watchen esto Para girar más lento Dice Torbellino de la muerte Oh es Torbellino El Torbellino de la muerte Qué buen nombre Qué buen nombre Con esto puedo brincar muchísimo más Y aparte de todo puedo Puedo caer como un helicóptero Despacito Idiotas Insolentes Insignificantes Los habéis puesto En gran peligro Al derrotar A Entropy ¿Por qué? Coco Debéis entender Que esta máquina Del tiempo Es muy delicada Sin la atención Y los cuidados Continuos Del doctor Entropy ¿Quién sabe Qué hará? ¿Cuál es cuidado? Si yo he estado aquí Ya desde hace un rato Y no se ha aparecido Por ningún momento En ningún momento Se ha aparecido Para darle mantenimiento Así que no me estén echando mentiras Por favor Qué bueno Qué bueno Cae despacito El Crash Perfecto Ya tenemos una habilidad Nueva conseguida En el siguiente capítulo Nos vamos a ir a esta misión Así que ya sabes ¿Quieres ver el siguiente mundo? Deja tu like En la parte de abajo Para el siguiente episodio No cuesta absolutamente nada Sigue compartiendo los videos Con tus amigos No olvides dejar también Tu comentario Es muy importante Y gracias por seguir apoyando La serie de Crash Bandicoot No nos quedan más capítulos Uno Dos capítulos Y listo Creo que dos o tres capítulos Cuando mucho Y esto se termina Así que no dudes en dejar tu like Si quieres ver la serie Hasta el final Por lo pronto yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Paz! ¡Qué trancazo! Recuerda que las redes sociales Oficiales están aquí abajo En la descripción También está mi canal de Twitch Eh Tal vez próximamente Estemos subiendo directos En Twitch Así que no olvides también Seguirme por allí Para que No te vayas a perder Dichos directos Quien sabe Tal vez podríamos hacer Bastantes También en la pantalla Te están apareciendo Algunas sugerencias De videos Que te podrían interesar Dales chance Y puede que te gusten